Durante la jornada de ayer, un nuevo sismo despertó a los habitantes del norte del país. Este ha sido el más fuerte percibido durante este mes, ya que alcanzó los 5.3 grados Richter. A esto se le suma un nuevo temblor que despertó al litoral central en la mañana de hoy jueves. Esta vez, la escala Richter marcó 4.9 grados, sumándose a la serie de movimientos telúricos que han afectado a la zona norte del país. Como sabemos, Chile es considerado uno de los países sísmicamente más activos debido a su ubicación en el cinturón de fuego. Hasta ahora, se desconoce el significado exacto de la seguida de temblores. ¿Por qué en verano aumentan los temblores? ¿Podrían estos ser un anuncio de un nuevo desastre natural al norte de nuestro país? ¿Está Chile preparado para enfrentar un nuevo terremoto? Por eso hemos invitado hoy a Mentiras Verdaderas al Dr. Marcelo Lagos, especialista en procesos naturales, para que nos explique la causa de estos fenómenos. Hoy día se entregó la primera condena en relación a este tema del 27F para el ex jefe que estaba de turno en ese momento, la ONEMI, Osvaldo Malfanti. 541 días de pena remitida en juicio abreviado. ¿Qué es lo que ha pasado específicamente con el 27F y su reconstrucción? ¿Qué es lo que nos depara Chile, que es un país sísmico? Para eso tenemos de invitado a un geógrafo, académico, experto en sismo, Marcelo Lagos. Bienvenido a Mentiras Verdaderas. ¿Ya, Felipe? ¿Por dónde? Ah, por acá. Por ahí, pero yo, permítanme me voy a acercar acá, igual para saludar a nuestro invitado. Gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Igual tanto. Por cierto, desde ya como en tu casa. Marcelo, hay altas preguntas que deja planteada la nota introductoria, varias preguntas que tengo yo también en relación a muchas dudas. Bueno, Chile es un país sísmico, no cabe duda de aquello, nos estamos cada vez acostumbrando a estos movimientos telúricos. Y los últimos que se han registrado, en Tarapacá, en La Ligua, ¿guardan relación con algún fenómeno en especial? ¿Son hechos aislados? ¿Son el calentamiento de una energía que podría en algún momento desatarse? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Siempre es importante aprovechar estos espacios para compartir conocimientos sobre lo que pasa todos los días en nuestro país. Nuestro país, tal como decía la nota introductoria, es uno de los más sísmicos del mundo. Y este tipo de eventos, la verdad es que son parte de la personalidad de nuestro país. El punto es de que el contacto de placas. Nosotros estamos enfrente a una mega falla. La zona de contacto de placas entre la placa submarina de Nazca con la placa sudamericana continental, es una zona que acumula mucha tensión, mucha energía. Y es un lugar que tiene un pasado, un currículum de grandes terremotos con tsunamis. Y por lo tanto, los sismos, el 5.3 que mencionabas del norte de Chile, ¿cierto? O el 4.9 hoy día, algunos kilómetros al oeste, noroeste de La Ligua, son parte de esa personalidad diferenciada que tiene nuestro país. Porque ciertamente, nuestra costa, nuestra zona de contacto también está segmentada. Cada zona tiene su sismicidad, sus sismos medios característicos. Y la práctica son cosas a veces distintas. Pero estos dos últimos grandes movimientos sísmicos que se han registrado, digo grandes yo, pero ya para Chile pareciera ser que un 4.9 y un 5.3 es habitual. Pero dentro de los registros son sismos grandes. Sí. ¿Están relacionados entre sí? No, no, son absolutamente independientes. Pero sí hay... Hay que entender que primero que nada, sí, concuerdo contigo que no son eventos grandes. Son eventos absolutamente normales y para lo que estamos acostumbrados en Chile es relativamente menores. Claro, ya estamos por el chancho nosotros. Pero en otras partes del mundo serían noticias. Y es noticia hoy día porque ciertamente han pasado días, hoy día hubo visibilidad, se sintió en Santiago y cuando un evento se siente en Santiago es noticia nacional. Y por lo tanto, pero hay que aprovecharlo. Porque ciertamente han pasado ya casi cuatro años del gran terremoto y tsunami de 2010, han pasado ya casi tres años del gran terremoto y tsunami de Tohoku en Japón, han pasado también años del gran evento del sudeste asiático, cierto, el 26 de diciembre del 2004. En la práctica han pasado, en pocos años han ocurrido grandes eventos. Nosotros somos generaciones que de alguna forma hemos visto la capacidad, el poder, la magnitud que tienen estos eventos y las consecuencias y los efectos colaterales que pueden generar. Ten en cuenta que en el pasado, décadas atrás, generaciones completas nunca tuvieron la oportunidad de ver imágenes en tiempo real de un tsunami inundando las partes bajas. La visibilidad de estos temas ha hecho que hoy día estamos conversando aquí de estos temas y en la práctica ha puesto el tema de la testera. Debemos aprender a convivir con los eventos naturales extremos. ¿Cómo lo hacemos? Ciertamente, hoy día, después de lo que ha pasado en Chile y lo que ha pasado en el mundo y lo que seguirá pasando por millones de años más, nos invita a reflexionar. Y este espacio ciertamente es una oportunidad para ello. Marcelo, tú bien decías, ya estamos próximos a cumplir cuatro años del 27F. Y cuando dicen, como dicen los ingenieros comerciales, cuando se tira la raya para la suma. ¿Hemos aprendido? ¿No estamos todavía flacos en torno al tema sísmico considerando que somos un país que va a recibir este tipo de eventualidades muy seguido? ¿Qué pasa que, Jan, el tema no es solamente lo sísmico? Lo sísmico es una parte de la ecuación. El tema es mucho más complejo y diversa, donde participan múltiples factores. Acá entran factores físicos, sociales, ambientales, económicos, entra lo político, ciertamente, entra la educación de nuestras comunidades. Y todo eso, ciertamente, es una ecuación compleja de abordar, sobre todo en países donde el tema de la prevención es más bien reactiva. Tienen que ocurrir las cosas para que nos ocupemos. Pero eso no es solamente parte de Chile. La verdad es que en gran parte del mundo ocurre así también. Vimos que el 11 de marzo del 2011, el país más preparado del mundo ante terremotos y tsunamis, particularmente fue sobrepasado por un tsunami gigante, generado por un terremoto gigante. Yo diría que, como tú dices, de la suma para la resta, la verdad es que el Chile, post-27 de febrero, está mejor preparado que el Chile previo al 27 de febrero. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor. Claramente tenemos tareas pendientes. Claramente tenemos tareas pendientes. ¿Esas tareas pendientes, en dónde están? ¿Dónde es la situación en la que más falta trabajar, por ejemplo? Yo diría que en el Estado, en el rayado de cancha. Porque ciertamente las comunidades expuestas hoy día están más conscientes del peligro. Hoy día las comunidades, y hablo de las personas, del chileno, la chilena, expuesta al peligro volcánico, al peligro de inundaciones, al peligro de aluviones, al peligro de tsunamis, etc. De alguna u otra forma, yo siento que hay una cultura del aprender a vivir con la recurrencia de eventos extremos. Sin embargo, el Estado también es el garante de garantizarnos seguridad. El Estado te dice en la Constitución que el Estado le garantiza seguridad a las personas. ¿Pero qué es lo que es seguridad para las personas? Cuando tú compras una vivienda, ciertamente esa vivienda pasa por un plan regulador de uso de suelo que dice que esa zona cumple con condiciones de habitabilidad. También hay una estructura que se construye que es avalada por un director de obras. En la municipalidad hay un estudio de impacto ambiental o declaración, dependiendo de la magnitud del proyecto que interviene el espacio o el territorio. En la práctica hay una serie de procesos que de alguna forma te tienen que garantizar seguridad. Y cuando ocurren sucesos que ciertamente impactan el ambiente construido, las condiciones expuestas a cierto tipo de peligros, debe haber responsables. Y ahí nos conectamos con el caso que lidera la fiscal Solange Huerta, donde ciertamente, de forma inédita, se busca responsables por el mal manejo de la emergencia del 2010. En la práctica, tenemos una cantidad de experiencias en Chile después del tsunami de 2010 y terremoto particularmente, que son sumamente valiosas para rescatar lecciones. El tema es el mea culpa, porque ciertamente lo que ocurrió, ocurrió y tuvo consecuencias porque ciertamente habían ciertos vacíos. Y ciertamente después del 2010 hemos avanzado un montón, pero todavía quedan cosas pendientes. Y esas cosas pendientes se conectan con la gestión del riesgo de desastre. ¿Qué es lo que es la gestión? Son todas las actividades, todos los hechos, todas las acciones que yo hago para que de una forma articulada y coordinada con todos los organismos vinculados con este tipo de fenómenos, avancemos en disminuir las condiciones de exposición de nuestras comunidades. Si hoy día nos encontráramos con un sismo de magnitud sobre 8, o te pongo la misma magnitud que nos enfrentamos al 27F, 8.8, las oficinas, como por ejemplo la UNEMI, reaccionarían de manera adecuada, los teléfonos estarían funcionando. Ah, no, por supuesto, ten en cuenta, sí, absolutamente. Todo lo que es telecomunicaciones, todo lo... La verdad es que el 27 de febrero nos vino... Fue un gran remesón. Desde el punto de vista institucional, yo soy un convencido que hoy día el teléfono satelital tanto en UNEMI como en las oficinas regionales funciona absolutamente, hay pruebas periódicas, todos los días se está practicando, se crearon los turnos, ¿cierto?, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, pasaron cosas que antes no existían, ¿cierto? El Servicio Sismológico Nacional hoy día también tiene turnos de 24 horas, o sea, realmente pasaron cosas, independiente que ciertamente hay aristas, hay temas, y todavía falta una cantidad de instrumentalización en el territorio para tener una conciencia y conocimiento detallado de ciertos aspectos vinculados con la sismicidad y con la potencialidad también para generar tsunamis, pero eso no es el único peligro natural que tenemos en Chile, tenemos muchos otros más. Ahora, yo creo que se avanza, pero vamos por parte, tenemos tiempo para conversar.